Che muchachos, hoy es martes. Saben lo que significa, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eji y hoy, si adivinaron, toca hablar de la hora destacada. Vamos a ver qué tan bueno es Pikipek porque hay unas cuantas cositas que aclaran en este término. Espero que estén teniendo una hermosa semana muchachos y vamos a comenzar. Como bien ya sabemos, todos los martes a las 6 de la tarde es la hora destacada. En este caso, el día de hoy vamos a tener a Pikipek como representante de la hora destacada. Y vamos a tener una doble experiencia por captura. Así que bastante interesante por ese lado para los que tengan ganas de farmear un poco de experiencia extra. Yo creo que por ese bonus ya lo vale bastante y si ponen un huevito fuerte, mucho mejor. Así que nada, para aprovechar lo que son level bajo. Después si queremos un Pikipek para la liga chica, la liga de 500, necesitamos un 0.1415 y nos va a quedar un Pikipek en 500 de CP. Nos queda también a nivel 21.5. Si queremos un Tukanon ya, ahí nos queda nivel 21 de entrada a 0.1413 y nos queda en 1.499. Y si queremos uno para la liga ultra, nos va a quedar a nivel 39 con 2.1514 y un CP de 2.499. Perdón, ahí está. Y también podemos usar las Mega Evoluciones para tener unos Caramelutis extras si no tuvieron tiempo de farmear esta semana que estuvo un montón Pikipek. De hecho, en el último evento de Alola a Alola, es un buen momento para sacar los últimos y poder sacar alguno bueno para Pepek. Porque quién sabe que en algún día, en el futuro, puede quizás llegar a ser bueno. Pero de momento no mucho, la verdad. Así que vamos a pasar a eso directamente. Vamos que lo tengo acá, déjenme un segundito. Y bueno, acá está Pipipok, nuestra página de confianza para ver los stats de los Pokémon en Pepe. Y bueno, primero que nada, no di las gracias por el, digamos, esto, el Legend Lima Perú. Esto, el flyer que se hicieron ellos. Que nada, ahí está. Este es su Twitter, muchachos. Nunca lo había mostrado, pero este es su Twitter. Vayan a seguirlo, ¿sí? Y bueno, acá abajo, el Tucanón que puse es el Shiny. Sí, no va a salir Shiny este. No, no, no se alteren. No va a salir Shiny de momento. Pero bueno, nada. Quería dejar eso en claro que me había olvidado de mencionarlo. Bien, vamos a poner acá Tucanón. Vamos a poner acá Tauk. Y vamos a ver que ocupa el puesto 581. La verdad que es bastante, bastante off meta. No es muy bueno que digamos de momento. Pero sus mejores matches, ojo con las matches que tiene. Porque tiene a Trevenant, Jellisen, Aranaquit. Que Aranaquit es bastante, bastante tanque. Swampert y Cofagrius. Que Cofagrius también es bastante tanque. Y sin embargo, les gana bastante, bastante bien el Tucanón. Son buenos matches. Son Pokémon que se usan cerca del meta. Así que para tener en cuenta. No los vas a usar siempre. Pero bueno, es para tener en cuenta. Después podemos ver que pierde contra Stumpfix. De ganar Sableye, Medicham, Scrafty y Azumar, lógicamente. Los stats, la performance es bastante, bastante mala. Aunque carga rápido. Es bastante spammer. Tiene, mete presión en los escudos también. O sea, por cargar tan rápido quiero decir. Después lo malo es que es un poco glascano. O sea que al recibir, es bastante flan en recibir daño digamos. Es lo lógico. Y después también como que en parte también no hace mucho daño pegando con los básicos. No básicamente. Pero bueno, esto es algo que también quería agregar que me lo puse a investigar hoy de hecho. Y nada, me pareció un dato bastante curioso para tener en cuenta. Sin embargo, acá sus stats son ataque 137, defensa 96, muy baja la defensa. Y estamina 122. Es por esto, por este motivo es que no llega tan alto tampoco a resistir tampoco los ataques el Tucanón. De ataque básico vamos a necesitar Bullet Seed. Carga super, super mega rápido. Y lo ponemos con Drill Peck y Rock Black. Que serían los recomendados por Peebipo. Que tampoco lo dije, pero bueno, ahí está. Y sí, bueno, si seguimos bajando. Tenemos las debilidades. Eléctrico, hielo y roca. Y resiste tierra, fantasma, planta y bicho. Después unos Pokémon similares. Tenemos acá a Farfetch'd, Pitchhot, Gridient. Jamplath oscuro, Jamplath normal, Zapdos oscuro, Zapdos normal y Noctol. Acá hay muchísimos mejores Pokémon que la verdad que Tucanón. Es mejor, qué sé yo, un Pitchhot, por ejemplo, que encima están en el meta. El Pitchhot y el Noctol son los dos primeros pájaros que están en el meta. Así que nada, comparándolo con esos dos, digamos, Tucanón es bastante flan en ese caso. Los otros dos son muchísimos mejores. Pero bueno, si nos vamos a Ultra League, vamos a ver más o menos la misma distancia. El puesto 414, no cambia absolutamente ningún ataque. Los matches son más o menos iguales. Trevenan, Poli, Red Swampert, Vainazor, Jellicent. Después pierde contra esto en Frigalar, Greselia, Giratina, Talon, Flame y Swampert. Y acá como que tampoco cambia mucho. Se sube un poco la defensa, pero en 2500 también como que hay bastante más variedad también. Entonces como que no es la mejor opción, digamos, ¿no? Y bueno, si nos vamos a Master, mucho peor. Llega a 3000 de PC, igual este Pokémon, que ya vamos a hablar un poquito más del tema. Ponemos acá Touka. Dale, papá. Ni siquiera está, ni siquiera está en la Master. En la Master clásica, ahí está. 326. Ni siquiera entra en la Master, muchachos. No pude usarlo en la Master, ¿eh? Porque acá dice PewDiePoke y no se puede usar en la Master. No lo usan en la Master, ¿eh? Y esto es un horror. Esto es un horror. No, no. Por más que sea nivel 50, no vale la pena para nada usar a Touka en PvP, sinceramente. No lo recomiendo para nada. De momento, ¿eh? De momento. Quizás a futuro puede llegar a cambiar, pero de momento no sirve. Ey, está apretando atención porque ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el PvE. Una parte nueva que quiero agregar ahora que me di cuenta, en parte, ¿no? Que no mostraba los datos del PvE, pero no mostraba los datos del PvE. Así que acá es donde más o menos se luce un poco más Toukanon en PvE. Sí, la verdad que se luce un poquitito más. A nivel 50 podemos ver que llega a 3040 de PC en total con sus PCs máximos. 15, 15, 15. Así que, por ese lado, bastante bien. 3000 es un muy buen número. Es un muy buen número. 222 de ataque. No está nada mal. Siendo 146 de defensa, sigue teniendo la defensa un poquitito bajo. Pero pega bastante en ese caso. Y después tiene 190 de vida, que está bastante, bastante bien. Se acerca a los 200. Y lo interesante de los ataques acá, que no vamos a llevarlo con Bullet Seed. Sino que lo vamos a llevar con Peck, que es Picotazo. Creo que es de, en español, sí, Picotazo. Y Drill Peck. Taladro de pico. Taladro, pico, pico, taladro, pico, taladro. Ahí está, pico, pico, taladro. Esos meros. Estos dos ataques los vamos a llevar y pueden agregarle ahí un Rock Blast, por si pintan a más. Pero nada, con esos dos ataques ya están más que sobrados para luchar contra Machamps en Raid de nivel 3. Y ahora sí, vamos a ver cuánto aguanta este señor Tucán. Y cuánto pega este señor Tucán, que de verdad, a mí, en lo personal, me dejó un poco impresionado lo que saca. Así que, vamos a ese clip. Y bueno, ahora vamos a poder verlo un poco más gráfico, digamos, el cuánto pega y cuánto aguanta el Don Tucán. Y bueno, vamos a hacer contra el Top 10, como hicimos la última vez, el último video, que parece que gustó esa movida. Así que vamos a probar con Bastiodom. Hubo una pequeña modificación en el ranking de la semana pasada ahora, pero nada, nada del otro mundo tampoco. Siguen estando más o menos los mismos. Así que son buenos matches para probar y ver qué onda, cómo es, cuándo resiste. Como pudimos ver, una roca afilada de Bastiodon lo aguantó bastante bien el Tucán no lo one-shoteó. Por lo menos que eso es importante, que no lo one-shoteé es importante como para tenerlo en cuenta y poder tirar algún cargado extra o cosas así. Pero bueno, con Tucán no un poquito más complicado. Acá podemos ver cuánto le pega una Rock Blast a Shadow Warrior, que le pegó dentro de todo bastante bien. No está nada mal, sinceramente. Y acá podemos ver cómo le vamos a pegar también a Altaria, que le hace un daño considerable teniendo en cuenta el ataque que tiene. Que creo que era 140 y pico, una cosa así. No, 120 y pico, perdón. No era mucho, la verdad. Así que bastante bien. Acá también le vamos a tirar un pico taladro a Scrafty. Y le sacamos bastante. Recordemos que Scrafty, bueno, lo tienen ahí en la pantalla igual. Pero es el top 6 de la liga super. Acá vamos a ver cuánto le saca un Medichamp. Al Medichamp, digamos que le saca más de la mitad a un Medichamp XL. Para tener en cuenta es mucho daño lo que le hace a un Medichamp. Y es el top 5. Y Medichamp se ve mucho en GBL. Así que nada, para tener en cuenta al Don Tucán. Acá resistimos también bastante bien un Carámbano de Warrange normalito. Y lo resiste también. Lo resiste muy muy bien. Pero ahora bueno, ahora vamos a ver cuánto es que le saca un pico taladro al Trevenant. Y ojo al dato que le saca bastante, bastante también. No es poca cosa lo que le quita. Y bueno, acá ya por último, bueno, por ante último el top 2. Stunfish de Galar. Le saca un Rockside que tampoco lo detona. Y bueno, ahora vamos al top 1. Que bueno, el top 1 básicamente sí es el Rey de Reyes este señor. El Regi Steel que lo detona. Básicamente le hace un KO, un One Shot, un One Shoteo. Como quieran decirlo. Ahí medio que se lague un poquito. Pero bueno, ahí estamos. Un Zap Cannon y a casa. En conclusión muchachos. Vale la pena armarse un Tuganón tanto para PB como para PvP. Y depende, depende del nivel de cuenta que tengas vos. Si sos una persona nueva quizás no tenés, qué sé yo, Zapdos. No tenés Hoos, no tenés Rayquazas. No tenés ningún Pokémon legendario que sea atacante volador. Y Pikiped dado que ya spawneó mucho a lo largo de esta semana. Y hoy tenemos la hora destacada, etc. Yo creo que es una buena opción para armar si tenés uno con suerte. Quizás uno 98, uno 96, por ahí. Con suerte que sale la mitad. Y bueno, el tema son los caramelos XL que eso es lo que cuesta más. Pero bueno, recuerden que pueden usar las megas para potenciar los caramelos. Si así no lo tienen, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente en PvP no se lo armen al Tuganón. Y en PvE quizás lo dejamos ahí como en un Zafa. No es ni un sí ni un no. Así que es un Zafa. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy muchachos. Espero que puedan conseguir uno bueno con Lucky por lo menos. Y si llegaste hasta acá, déjame un comentario con un emoji de Tuganón. Para saber que llegaste. Yo soy Eji y recuerden suscribirse a este canal. Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Dale un like a este videito. Y compartirlo también que eso es una genialidad. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.